Con el móvil de exteriores de Patagonia Andina, llegamos a la seccional de ATE Río Negro y aquí estoy con la secretaria general de la seccional de El Bolsón, Sandra Contreras. Bueno, porque hace horas, un día apenitas, nos encontramos con la noticia del incendio de una cabaña en el camping de ATE donde la denuncia, y públicamente lo han anunciado, Sandra, fue intencional. Bueno, contanos, primero, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, al transcurrir los días y las horas, digamos, la angustia fue bajando para convertirse en una fortaleza a partir del acompañamiento de gran parte de la población, la solidaridad de otras organizaciones del campo popular, y ir, bueno, un poco entendiendo, ¿no?, que ante qué estamos peleando. Para nosotros, como lo señalabas vos, está claro que esto es un atentado, un atentado queriendo callarnos, queriendo amedrentarnos, y lo relacionamos básicamente con nuestra actividad sindical, gremial, a partir de ATE, y a partir también de la Central de Trabajadores Autónomas de Bolsón, que venimos denunciando algo que parece menor, pero que es la extranjerización de la tierra, el proceso de extranjerización de la tierra, y como caso testigo, el agua escondido, y la imposibilidad que tenemos todos, todo ser que quiera pasar a conocer las aguas, el impedimento que hay por parte de Joeslew y de la gente servil a ellos de Fogel, de ingresar por el camino de Taco y Fi, que es el camino que la justicia dictaminó, que tiene que la provincia acondicionar para que podamos libremente transitar por él. Entendemos que coincide con que yo el día viernes estuve en la ciudad de Buenos Aires, ampliando esta denuncia y esta situación en el confederal de ATE, nacionalizando el conflicto para que todas las provincias se sepan que estamos básicamente bajo un régimen colonial, porque hay una connivencia entre el poder económico, político y judicial en relación a cuidar los intereses de Joeslewis. Nos parece que esto es claramente un enclave político británico, dado que no solamente tiene su capacidad de imponer su voluntad acá en el paralelo 42, en la comarca andina, sino que también en las costas, a través del aeropuerto que tiene en Playas Doradas. Toda esta denuncia la hice pública en Buenos Aires, el día domingo lo cuelgo en mi muro como parte de visibilizar qué anduve haciendo por esos lados, por Buenos Aires, horas después el atentado. Y decimos atentado ¿por qué? Porque allí no hay servicio eléctrico, porque hace dos meses que lo estamos gestionando, aún Ederza no ha bajado la línea para la electricidad, entonces la cabañita... Lo que incendiaron entonces, que es un dormis, podemos decir así, una cabañita sin electricidad. Sin electricidad, sin la calefacción que podría ser una salamandra, ni siquiera teníamos una nafe, ni siquiera teníamos una garrafa, nada que pudiera ser combustible ahí. El último día que fuimos a trabajar fue el jueves, o sea que tampoco puede haber sido que quedó una bracita donde calentamos la pava para el mate. Totalmente descartada esa situación, esto fue intencional, fueron a las 2 de la madrugada, del día lunes aproximadamente, bueno, ahora los registros del bombero me dicen que era una train tap, la verdad que nosotros enseguida nos hicimos presentes en el lugar, vimos que la cabañita había sido consumida, vimos que nos faltaba un baño químico, entonces automáticamente vinimos a la comisaría a radicar una denuncia. O sea, robaron un baño químico además de incendiar una cabaña. Exactamente. O sea que el vehículo era un vehículo grande, digamos. Entendemos que por las huellas que quedaron registradas, por las huellas que peritó policía, que nosotros fuimos testigos de ese proceso, ha sido una camioneta chica, por las huellas parece que ha sido un utilitario, y mínimo a 3 personas se necesita para levantar ese baño químico que ATE había contratado. Por supuesto que se quemó todo lo que había dentro del pequeño obrador, cabañita, como quieran decirle. Para nosotros era plata que se puso de nuestra organización, donde habían elementos personales de los compañeros que están yendo a trabajar, pero también elementos que son de la seccional, como mesa, como silla. Bueno, los daños totales. Así que, bueno, al principio mucho dolor. Enseguida hicimos la lectura de que lo que pasó es respuesta a lo que nosotros publicamos en los medios. Y además porque el modo de operar del poder concentrado que hay acá en Bolsón, poder concentrado real, que tiene su pata en lo político, que tiene su pata en lo judicial, ha sido siempre este, el de amedrentar a través del incendio, dejar su marca de acá estamos, no queremos que se hable más de este tema, o hasta aquí llegan. ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan seguir? ¿Cómo pensamos seguir? En unidad con otros sectores. La verdad que acá las respuestas son colectivas. De hecho, toda la adhesión que hemos recibido y la solidaridad de otras organizaciones nos hacen pensar que es por ahí. Esto hay que seguirlo profundizando, estas denuncias hay que seguirlas profundizando. Una es la visibilización, otra es exigirle a la justicia que actúe en función y a favor del pueblo, no de estos intereses concentrados. Hacer un llamado a la Nación, hacer un llamado al Poder Central, para que también se expiden en relación, en este caso, al acceso al agua escondido, pero también en el proceso de extranjerización de la tierra. De pronto nos encontramos que no hay tierra para los pequeños productores, para los compañeros que buscan soberanía alimentaria, no hay tierras para las comunidades de pueblos originarios, hay tierras para los grandes intereses de los multimillonarios. Entonces, también necesitamos un cambio de paradigma en ese sentido y ATE nos va a aflojar en ese sentido, junto con otras organizaciones, a denunciar este proceso. Y bueno, todos aquellos que quieran amedrentarnos sepan que no somos nosotros, que somos un montón de gente, que estamos en la misma línea, que buscamos una soberanía integral y que vamos por nuestra segunda independencia, porque atados al FMI, atados a los intereses concentrados extranjeros, no estamos gozando de independencia ni de soberanía. Muchas gracias, Sandra. No, muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Sandra Contreras, ella es secretaria general de la seccional del Bolson de ATE Río Negro.